¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Zidaco y amigos, el día de hoy Apple nos lanzó iOS 16.5.1 una actualización de seguridad que justamente como nos menciona aquí, nos dice se recomienda instalar esta actualización a todos los usuarios ya que incluye correcciones de seguridad importantes que ahorita las vamos a mencionar y también soluciona un problema que impedía recargar con el adaptador Lighting a USB 3 para cámaras, ¿ok? Si quieren más información pueden entrar a este enlace, pero es bueno, súper sencillo actualizar su dispositivo vamos a venirnos configuración general, actualización de software y aquí nos va a aparecer la actualización si ustedes ya tienen activo todo esto de las betas y esas cosas, aquí en las versiones obviamente les va a salir si ustedes están en iOS 17 no les va a salir esta actualización porque ustedes están en una versión más arriba o arriba si ustedes están en iOS 16.6 beta 3, tampoco les va a salir si ustedes no tienen instalada ninguna beta en su iPhone, esta actualización sí les va a salir a ustedes entonces, recomendado instalar esta actualización para todos los iPhones compatibles con esta actualización son a partir del iPhone 8 y obviamente hasta los iPhones 14 y prácticamente son todos los dispositivos que sean compatibles con iOS 16 también Apple lanzó otras actualizaciones tanto para Mac, para iPadOS y para WatchOS así que si tienes alguno de esos dispositivos ve a checar la sección de actualizaciones porque también vas a encontrar una actualización ahí la semana pasada no les traje video pero salió la beta 3 de iOS 16.6 así que digamos que estaba intermedia o es diferente a esas versiones beta a la versión beta 3 de iOS 16.6 en este caso no hay ninguna actualización de modem para esta actualización aquí vamos a tener directamente las notas de esta actualización y vemos que lo que tenemos de corrección es directamente cosas del kernel el kernel es esta parte cuando inicia el dispositivo es súper importante que no tengamos aquí huecos de seguridad porque por ahí se nos podrían colar pues gente que no queramos o nos podrían sacar vulnerabilidades a través del kernel y también tenemos una actualización con WebKit que esto va más enfocado como a Safari entonces estas son las actualizaciones recuerden que aunque ustedes no vean nada como tal que le cambia su dispositivo o sea no vean alguna nueva animación, alguna nueva cosa literal que puedan ver en el dispositivo a nivel interno, a nivel de programación si se corrigen y se solucionan errores con estas actualizaciones en este caso podemos ver que aquí nos dice que se solucionan problemas con el kernel también aquí en WebKit tenemos solución de errores entonces pues siempre es importante que ustedes se mantengan en la última versión de iOS para que no tengan ningún problema o no tengan ninguna cosa de seguridad que ustedes tengan que estarse preocupando siempre que ustedes tengan actualizado su dispositivo van a saber que es muchísimo menos probable que puedan llegar a ser susceptibles o vulnerables a algún tipo de ataque de gente mala vamos a llamarlo así ¿no? entonces pues prácticamente la batería va a estar funcionando igual como les duraba en iOS 16.5 les va a durar exactamente igual ahorita en 16.5.1 es una actualización súper pequeña, súper menor así que recomendadísima que la instalen en sus dispositivos de hecho aquí yo la voy a instalar en mi dispositivo porque este es un dispositivo secundario donde no tengo ninguna beta instalada y pues aquí sí quiero que tenga la última versión del sistema operativo de la manzanita así que ya saben amigos hora de actualizar el iPhone y bueno por ahí también escuché que salió la beta de iOS 17 pero eso se los voy a contar en un próximo video cuídense mucho si les gustó este video dejen un like, dejen un comentario y suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video yo soy Sidaco y nos vemos hasta la próxima chao chau 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 Gracias.